4 remedios naturales para subir las plaquetas La enfermedad conocida como trombocitopenia se produce cuando la sangre tiene un nivel excepcionalmente bajo de plaquetas. Por el peligro que representa tener las plaquetas bajas, es necesario subirlas. Se pueden usar remedios naturales para subir las plaquetas. Las plaquetas también son conocidas como trombocitos, los cuales se producen en la médula ósea. Su función principal es detener el sangrado facilitando el proceso de coagulación y tapar los vasos sanguíneos dañados. La trombocitopenia se genera cuando el cuerpo no produce suficientes plaquetas, las pierde o las destruye. A continuación, te mostraremos algunos de los remedios naturales para subir las plaquetas. 1, Sopa de ajo. El ajo tiene componentes sulfurosos que inhiben la agregación plaquetaria, impidiendo así la formación de coágulos. Por ello, es uno de los remedios naturales para subir las plaquetas. Puedes consumirlo mediante una sopa. Ingredientes. 6 huevos. 5 dientes de ajo. 1 barra 4 de taquitos de jamón, 50 g. 150 g de rebanadas de pan duro o tostado. 6 vasos de caldo natural, 1200 ml, hecho con 1 cubito de caldo vegetal en agua. 1 cebolla pequeña. 1 cucharadita de pimentón, 4 g. Aceite de oliva extra virgen. 1 cucharadita de perejil, 5 g. Preparación. Primero, toma una olla y pon a freír en ella las rebanadas de pan, cortadas muy delgadas, en abundante aceite hasta que se doren. Cuando estén listas, apártalas y libera la sartén del exceso de aceite dejando lo necesario para freír los ajos. Sofríe los ajos enteros y la cebolla picada. Luego, separa los del fuego y añade el pimentón sin dejar de remover. Cuando estén bien sofrito los ingredientes, se puede añadir el jamón. Agrega el caldo y retira los ajos para volver a poner la olla en el fuego. Añade el pan y empápalo bien en la mezcla. Después, incorpore perejil, la sal y dejar cocer a fuego lento durante 10 minutos. Toma algunos pocillos de cerámica, barro o cualquier material que soporte la temperatura del horno. Por último, sirve un poco de sopa en cada uno, rompe un huevo encima y métalos en el horno precalentado hasta que se cuaje la clara. 2, Ensalada de brócoli. El brócoli, las coles, rizada, la selga y la espinaca son ricos en vitamina K. Esta vitamina es esencial en el proceso de recuperación, ya que las plaquetas la necesitan para el proceso de coagulación. Aprovecha que además de ser uno de los remedios naturales para subir las plaquetas, es fresca y deliciosa. . Ingredientes. 4 tazas de cabeza de brócoli crudas. 1 taza de semillas de girasol, 200 g. 1 cucharada de sésamo, 18 g. . Algunos pedacitos de almendra o noz. 1 taza de zanahoria, 115 g, cocida al vapor, más cruda que cocida. 1 cucharada de yogur, 12,5 g. Aceite de oliva extra virgen. 1 cucharada de azúcar morena, 20 g. . Gotas de limón. Preparación. Primero, lava el brócoli y córtalo en pedazos pequeños. Luego, extiende el picadillo del vegetal en un plato hondo y agrega la zanahoria, dejando que ambos ingredientes se mezclen. . A continuación, une el yogur con el azúcar y el limón. Después, toma el aderezo y agrégalo a la ensalada. Decora con algunas semillas de sésamo. Por último, rocía el final con un poco de aceite de oliva extra virgen y añade las almendras o demás nueces picadas. . 3, Sume de tres sabores, otro de los remedios naturales para subir las plaquetas. Este batido desintoxicante nutritivo es mejor tomarlo en el desayuno, preferiblemente antes de ingerir la primera comida. . Esto es porque además de elevar tus plaquetas, te aportará una buena dosis de vitaminas y minerales. . Ingredientes. 1 zanahoria. 1 remolacha pequeña. Medio pepino. 1 naranja. 1 rama de apio. 1 vaso de agua, 250 ml. Preparación. Primero que nada, lava cada una de las piezas. . Luego, córtalas en pedazos medianos para poder meterlas a la licuadora. . Por último, agrega el vaso de agua también y licúa muy bien hasta que la bebida se vuelva homogénea. . 4, Lentejas con verduras. Estudios han demostrado que las lentejas tienen un alto contenido de hierro, fibra y potasio, que las convierten en una gran fuente de nutrientes. . Por esto, forman parte de nuestras recomendaciones de remedios naturales para subir las plaquetas y combatir la frombocitopenia. . Ingredientes. 2 tazas de lentejas, 200 g. 1 zanahoria. 1 cebolla pequeña. 1 pimiento verde. 1 pimiento rojo. 2 dientes de ajo. 2 cucharadas de aceite de oliva . 1 hoja de laurel. . 3 tazas de agua, 750 ml. Sal. 1 cucharada de pimentón dulce, 4 g. . Preparación. . Antes que nada, debes enjuagar las lentejas e introducirlas en una olla con agua, las hojas del laurel, el pimentón dulce y una pizca de sal. . Después, deja que los ingredientes se cocinen a fuego lento. . Mientras esto sucede, pica la cebolla y los ajos, trocéalos y sofríelos en una sartén con aceite de oliva hasta que se doren un poco. . Finalmente, retíralos del aceite y añade la mezcla a las lentejas. . Luego, pica en pedecitos los pimientos y sofríelos en el mismo aceite que utilizaste para los demás condimentos. . Saltea durante unos minutos con un poco de sal. . Añade la zanahoria bien pelada y picada y espera unos minutos más. . Por último, cuando las verduras estén a tu gusto, resérvalas. . En unos 45 minutos las lentejas deberían estar tiernas, retíralas del fuego y deja que reposen antes de servir. . Si sufres de trombocitopenia o de alguna otra enfermedad que disminuya tus plaquetas, puedes aprovechar estos remedios naturales para subir las plaquetas, pero recuerda visitar a tu médico para que te dé un diagnóstico correcto. .